Desde San Bernardo pa' lo que voy, directo a Santa Elena No sé que no vuelvo, con Dios me voy, porque la calle quema Pero no me dejo de cualquiera, porque no existe pera Quiero que los flights te le den color, bailen Porque esta noche vamos a vapor, a los de Gocardes Quiero que los flights te le den color, bailen Porque esta noche vamos a vapor, a los de Gocardes Gato pa' los flights pa' que se lo gocen Pa' San Peca, La Pintana, Ponte Alto y Paconce El bosque, la bandera, el pantano talagante Pa' todos los caseríos, flights pero elegante La legua, la yunga y el barrio chileno, la caro La victoria, mis compañeros de menores La primera ley de calle Si no hay para todos, no hay para nadie Los que me quieren, también los quiero Vamos, vamos, trago a todos mis compañeros De San Gregorio quemando la verde Pa' mí todos los días son como viernes Ya, ya, nosotros somos el terror Como pa'l tiempo de esto delfa De la nena está puesta pa' hacer maldades Quiero un poco eso que tú tienes atrás, mami Tú un poco dame, que pa' tu pizza te traigo el salame La movie no en el cine No soy fijo que te patrocine Calma, no más que esto pa' los cocines Tenemos los puntos, las motoras, las cuarenta Los mandriles y un flu pesao' como el de este La pera, yo digo que un chipeta soy era Le cortamos carrera Quiero que los fly te le den color Baile Porque esta noche vamos a vapor A los de Gocarde Quiero que los fly te le den color Baile Porque esta noche vamos a vapor Como de Gocarde Hoy día ya ando galactic Ve que yo te invito pa' mi cati Para darte casting Ando por la web party Tu papá lo veo a modo rati Quiere que yo me aleje Pero en la cama te doy pa' gui Yo te reviento como bomba Hong Kong Soy tu Romeo, asómate pa'l balcón Ando con ganas de presionarte el botón Di que sí, baby, no me digas no Se puso China, parecía de Hong Kong Está bailando en su nota como decía Don Aquí hasta el macho grito, baby, el ladrón Pégate, págate con el chipote Yo en mis Desde San Bernardo, palo que voy Directo a Santa Elena Dice que no vuelvo, con Dios me voy Porque la calle quema Pero no me dejo de cualquiera Porque no existe pera Quiero que los fly te le den color Baile Porque esta noche vamos a vapor A los de Gocardel Quiero que los fly te le den color Baile Porque esta noche vamos a vapor Como de Gocardel Ya, oye Soy yo el Michel Soy yo el Michel Dímelo J Las nubes negras La casa del talento Dándole P P Perreito Ya, ya, ya Oye No está el colín Dicen los Chris Beats Dicen los Gavish Ya Dicen los Gavish Dicen los Gavish Gracias por ver el video.